Que sigan creciendo estos proyectos en nuestro Estado y que el Estado de México siga siendo un Estado atractivo para la inversión, en especial en la parte logística. Tenemos las condiciones de conectividad e infraestructura para poder hacerlo y seguiremos facilitando este tipo de inversiones en las que el Estado de México se ha posicionado a nivel nacional, ya como el segundo captador de inversión a nivel nacional. Y sin duda, uno de los principales en materia logística. Los últimos años, los últimos dos años, poco más de dos años ya, que a partir de la pandemia han sido años complejos para la inversión en todo el mundo. Yo quiero compartirles que en el caso del Estado de México, la realidad es que contrario a lo que esperábamos, ha habido un incremento en la inversión. Un incremento en la inversión, sobre todo en la parte logística. Porque a raíz de la pandemia hubo un mucho mayor interés y crecimiento, sobre todo, de entrada en la parte de comercio electrónico. Y segundo, en la importancia de tener el producto cercano al mercado de consumo. Otro de los elementos que ayuda a generar esas condiciones es un ambiente de estabilidad, un ambiente de gobernabilidad, que independientemente de los distintos gobiernos que hay en el Estado de México a nivel federal, estatal y municipal, siempre hay un trabajo articulado y un trabajo constructivo entre los distintos niveles de gobierno. Y esto también se convierte en un factor de estabilidad, de ayuda, de apoyo para que las inversiones en el Estado de México se sigan dando y sigan creciendo.